Música Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Legend of Greenrock 2 Aquí Arpy Man desde Gunner Games y estamos en la mina de cristal Donde no sé muy bien que tengo que hacer A ver, ahora mismo tenemos 3 niveles de esta mazmorra O 3 niveles de este sitio Con varios caminos Y... pa' tu culo mi pepino No, no Con varios caminos y básicamente no sé cómo avanzar Estamos en la parte más baja de este... De este nivel, aquí era lo de la forja, ¿no? Aquí había una... una puerta Que dice, aliméntame Decía eso, ¿no? O me lo he inventado yo, o qué Le puedo intentar dar algo de comer No, no sirve Pero habría molado que sirviera Yo creo que... Perdón Yo creo que he leído eso Power me up O sea, aliméntame No, dame poder ¿Cómo hago para darte poder? Guapo No sé, tiene que haber un botón O algo La paranoia de los botones Es lo peor de este juego, tío Ahí tenemos una llave O sea, que es primordial Resolver este puzzle ¿Cómo te alimento? Partiéndote la boca No, así no es Esto tampoco O sea, tiene que haber alguna forma de... De eso, de alimentarle Tirándole a... O sea, le puedo tirar algo de comida Vale, un poco más No Tirándole a comer Pero venga Venga, artista Pues no sé ahora mismo Cómo... Cómo avanzar por esta en concreto Por aquí no hay botones Tampoco ¿Qué coño es esto? Vale, un... Aliméntame igual Puede ser esto de aquí Aquí hay una espada eléctrica Que es esta No, no creo que sea nada de... ¿Y esto qué es? Vale, aquí veneno Aliméntame Sigo sin... No sé No sé qué hacer Pero es esencial pillar eso Venga, Arpi Por suerte no me he roto las piernas Por suerte, sí Bueno, entonces tendría que haber ido al cristal otra vez Vale Estamos ahora en el segundo nivel Por aquí no podemos avanzar Porque hay que darle una palanquita Por aquí no podemos avanzar Porque no hay justamente nada En esencia Parece que sube al primer nivel Vamos a ver si por aquí puedo... Veo algo Yo qué sé Por aquí había un pasadizo para un secreto Que era pulsando ese botón Esto Necesitamos otra llave para poder abrirlo Esta mamorra está hecha muy mala leche Coño, ¿de dónde has salido tú? Qué susto, me cago en la puta ¿De dónde cojones has salido tú? Si yo esto ya lo había explorado ¿Dónde ha salido esa araña? Joder, qué susto me ha dado Hija de puta A ver, no hay botones Otra puerta... Cerradísima Nada Aquí tampoco hay... Tampoco hay botón Ni nada Para seguir avanzando Vamos a subir al primer nivel Mientras el veneno va matando lentamente a Sone Es que necesito... Es que necesito... Tampoco necesito esto a saco Pero... Bueno, para el final sí Porque necesitamos todas las... Todas las gemas Parece que hay un... Parece no Hay un quinto orbe No sé dónde está la quinta... El quinto santuario Pero... Existir existe Hay un quinto orbe Entonces lo necesitamos Necesitamos todas las gemas para poder hacer Lo han dicho... Una vez el tatuador dijo que había veinte Veinte gemas en total O sea que no te puedes dejar ni una A ver, por aquí estoy yendo a... A nada A la aventura A la aventura que a... A nada Me podía dejar caer por alguna de estas Para probar Pero es que no me... No me va a servir para nada esto Estoy muy perdido ahora mismo, eh Lo... Yo lo admito que estoy muy perdido Voy a probar a ir por abajo Pero tampoco va a llevar a nada Aquí había otra cerrada más Que tampoco Señores, estoy putamente ciego, sí Putamente ciego Lo que no sé si... Bueno, al menos este no lleva nada, ¿vale? Menos mal porque... Madre mía Madre mía la ceguera, Arpi Madre mía Madre mía Hostia puta Hostia puta Bueno, pero el problema es ese que aquí no hay nada Hostia puta, mis ojitos ¿Qué les pasa a mis ojos, en serio? Denme un... Algo Denme algo para la vista Bueno, uso la cuerda y me pegaré el hostiazo Ah, pues no No me ha dado la hostia, pero... ¿Qué? No, descansar, no, descansar, no Descansar, no, que no sirve para nada ahora mismo Vale, estamos de nuevo abajo del todo Voy a ir al cristal a... A curar a Sone Alimentame Alimentame, sigo sin... Sin ver qué coño hay que hacer para alimentar al... A la mierda esa, joder No, alimenta no, y dale con alimentame Dame poder Esto es lo del meteorito, que tampoco sabemos dónde está ese puto meteorito Para avanzar necesito hacer esto No hay otra Para avanzar necesito hacer esto No creo que sea esto Lo dudo a Rory No Dame poder Es que no... No entiendo, tío No es así Dame poder Dame poder Nada Power me up Power me up Power me up Y como te power me up Hija de puta Como te power me up Vale Gugnir está hambrienta No hay problema Se te va a comer ya Power me up Como te powereo El body My body es power up No lo sé, tío Si hubiera un botón o algo Pero es que no necesito esta llave para poder avanzar Es jodidamente necesario pillar esta llave Si no, no puedo seguir Power me up Esto puede hacer algo Una de estos de veneno Y me la como yo mismo Vale Power me up Ni idea Pues lo voy a mirar en internet Chicos Si no se... Si no se importa Lo voy a mirar en internet Ahora vuelvo Vale Ya he mirado Esto es mala leche Lo que hace en este juego A ver En teoría Le tienes que tirar un hechizo eléctrico Que se hace así El problema Que no tengo hechizos eléctricos Vale Uf Menos mal Menos mal Que funciona una puta bomba de estas Lo he probado de todo O sea Me he puesto la... He ido de vuelta a buscarla Donde la tengo La espada eléctrica Y necesito Light weapons 1 Y concentración más 1 Si no no funciona Y no he podido usarla tío Me estaba rayando a muerte Menos mal Que funciona Uf Hostia puta Pues a ver Eso Como coño sabes Que... Que se usa esa Es que es mala leche Es mala leche Lo que hace en este juego tío Es puta mala leche Es que es mala leche Pero... Pero... De cabrones Joder Es mala leche De muy hijos de puta A ver Comida Vamos a repartir un poquito ¡No! Queda otro por algún lado Hijo de puta Bueno Tenemos un cristal por aquí Nos curamos y ya está Misión de comida No va mal Pues eso ¿Cómo coño Piensas tú que... Es echándole un... Y además Echándole un Esto de lightning bolt A... Al otro sitio Esto no creo que le haga daño Al revés Locura Mola la pistolita esta Dispara una velocidad acojonante O sea El daño tampoco es que sea Buah Que le daño Pero La velocidad con la que dispara Es la polla Me estoy quedando sin braz También A una velocidad Muy guapa Botón Botón En serio Por una puta cara Su puta madre Bueno Un cristal Vale Entonces me callo Me callo Si me das un cristal Me callo Ya tengo seis Buah A ver El maestro guarda la llave Para todos los misterios No me jodas No me digas No me digas Loco Vamos a hacer pociones Porque tengo Digamos que tengo Unas cuantas Digamos que tengo Unas cuantas Y estaría bien Estar preparado Por si se nos tiene encima Algo peligroso Que mal Es que odio Odio los puzzles Estos Porque Es que son muy Muy raros Son muy raros Que luego cuando ya Lo sabes hacer Piensas Joder Tampoco son tan raros Pero En el momento Que los tienes que hacer Yo no me cosco Estas cosas Yo lo siento mucho Seré tonto Seré tonto Puede ser Puede ser Pero yo Yo no me Yo no me cosco Osea Power me up Pues le tengo que pegar Con un Con un hechizo De Un hechizo eléctrico ¿Qué me estás contando? Vale Ahí abajo Digamos que hay Hay muchas amiguitas Vigila tus pasos Osea Por ahí van Van dar Tu puta madre El juego Tu puta madre Se va a meter ahí Que seguro Que eso se deshace Y te pegas la hostia Y encima la hostia Ha ruedado de bichos Es obligatorio No me jodas No me jodas No quiero No quiero No quiero Es que me van Me van a comer vivo No, no ha pasado nada Sí que pasa 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 Qué grande Hostia puta Sí que pasa Sí que pasa ay dios ay diosito bueno aquí hay otra gema es que hay dos en esta zona pero entonces me falta una llave más esto ha pillado ponemos aquí entonces tiene que haber otra llave en algún lado tiene que haber otra llave en algún lado por huevos vamos si que pasa tiene que haber otra llave por huevos en algún sitio de de la mina esta entonces vigila tus pasos hijo de la gran puta no vas a soltar eso vigila tus pasos a estas alturas me vas a decir vigila tus pasos vigila tus pasos te reventaba la puta cabeza al juego necesito la otra necesito otra llave la otra si pues que tiene que haber otra me cago en mi puta venga venga araña que dice venga vamos a sacar del cielo why not que puede salir mal vamos a sacar del cielo que puede salir mal ya atrás tengo otra que puede salir mal que me ataque todo el infierno de araña y después hay otra hacen hay dos más jove esto se ha llenado de araña en serio tengo otra espera tío Pero, tío La mala hostia Que hay otra Pero, a ver A ver, ya Ya sin coñas Cuantas putas arañas Me vas a traer aquí Juego Me parece que detrás de esta Hay otra más Correcto A ver, vamos a poner Ese del arco de la frente Estoy flipando Hay otra, eh Y tanto que hay otra Y otra más, tío Y por ahí viene otra más Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? No Quedan más Pero, tío Y por ahí viene otra ¿Pero qué pasa aquí? 690 de crítico Madre mía Venga, joder Toda la araña padre aquí Por todas partes Mira como huye la hija de puta No, no, no Me acabo de meter En un fregado muy gordo Nunca dejes que te ataquen Por dos lados Joder, nunca ¿Cuántas arañas hay? ¿Cuántas arañas hay? Había otra Había otra por aquí, ¿no? No lo sé Joder Joder Ahora comete un bocadete Rico nudo A ver, el resto está más o menos bien A la rata la vamos a dar otra más Joder Con las arañitas Qué buena gente El que dijo Venga Han conseguido la llave Vamos a meterle 3 millones de arañas No me han ido 3 millones de arañas Mira, ya hay otra más Pero me lo estás diciendo en serio Juego Parece que sí Que me lo estás diciendo totalmente en serio Si huye es que está muriendo Si huye es que está muriendo Si sangra puede morir Vale, esto es parado y limpio de cojones Creo No me extrañaría que me sale Otra más, tío Pero 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 En serio ¿Qué les ha andado de comer a Al nido este de arañitas? Ya está, ¿no? La experiencia tampoco es que haya subido mucha Pero parece que va subiendo Aquí no se ha abierto nada Tiene que haber alguna forma de pasar Es que tiene que haberla Es que tiene que haberla Tiene que haberla Y no me cosco O O como va el rollo Ahora estoy en plan mirando A ver si puedo tirar algo Para Activar algún interruptor Alguna Mierda de estas Pero yo diría que no Pero yo diría que no Es que estoy flipando Estoy flipando con las arañacas Allí a millones No hay ninguna No hay ninguna palanca Es que lo de la otra puerta Ya me ha quedado Me ha dejado roto Me ha dejado roto La llave está usada, ¿no? Sí Pues entonces ¿Cómo coño? ¿Cómo coño sigo yo por aquí? No lo sé Igual la llave la tenía que haber usado En 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 el otro sitio antes Es otra posibilidad Ah, pues este era todo de secreto Creo Si este era todo de secreto antes Vale Pues no sé, tío Por aquí no habrá ningún botón Ni nada, ¿no? Ahora estoy obsesionado Con ¿Habrá un botón por aquí? ¿Y por aquí habrá un botón? Puede ser que por aquí Hay un botón Que no hay más botones Puto loco Bueno, puedo haberlos Pero Pero Todo pinta que no Ese botón ya lo pulsé Que era el que abría esa puerta ahí No tengo ni idea de cómo De cómo avanzar Pero es que tengo que hacerlo A ver Necesito Necesito las 20 gemas Sí o sí O por cojones las necesito Así que hay que descubrir cómo A ver Voy a intentar tirarme por aquí Por ejemplo Y partirme las piernas Ricamente en el proceso Sí Bueno, tampoco ha pasado nada Porque nadie se ha hecho pupa En el En el recto ¿Dónde está el teletransporte? Un poco más por aquí Qué grande las putas arañas Me cago en su puta madre A ver, tengo que buscar una forma De llegar Mira, espera, espera, espera Vale, pero por aquí no me puedo dejar caer Es aquí Como veis aquí hay algo Aquí hay algo Y cómo llego yo aquí Igual aquí tiene que haber algún interruptor Que abra Que abra algo de esto Puede ser Puede ser, eh Vamos a mirar Es que es lo único que se me ocurre ya No hay interruptor No hay interruptor No hay interruptor No hay interruptor Paranoia Arpi Paranoia Por aquí no No O sí Sí Es por aquí Vamos a ver Si hay algo Un secreto Pues mira Y parece Y como brilla Yo diría que eso significa Que tenemos el set entero Llámame loco Además nos da un puñado de vida Acojonante Nos da un puñado de vida Acojonante Y protección también mucha Pues de puta madre Y el set del ladrón No lo tengo entero No sé como Que me hará falta Para tener el set entero del ladrón Un brazaleto o algo O un arma O algo así Ni puti idea Ni puti idea No sé cómo va el Pero yo creo que el set del ladrón Lo tengo entero ya O no No lo sé No porque no brilla Tiene que brillar Bueno esto está hecho Por aquí no hay salida O sea no hay botón Ni mierda Ni veo plataforma Que pueda activar Así que He escuchado una araña Pero no me jodas Que hay más tío No puede haber más Joder ¿Dónde está lo que me falta? ¿Dónde está lo que me falta? He disparado A ver si aquí había una plataforma O sus muertos O algo así Pero no Que va O sea Por aquí se tiene que Que subir o bajar O subir o bajar Entonces se tiene que activar algo Por aquí O sea por aquí no O sí A ver Tiene que Tiene que haber alguna forma de cruzar No me jodas ya Juego Me juego en tu puta vida Ey aquí 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 No De aquí nada Eso que es de aquí O sí A ver me estoy rayando No eso da el abismo Más absurdo Del laberno Es que no veo No veo forma de llegar Tío A ver A la altura de la pluma Más o menos A la altura de la pluma A la altura de la pluma No Esto está Un poco más arriba de la pluma Esto está En la pluma O sea Más arriba de la pluma Nada Esa nada Tiene que haber una forma De llegar Joder Es que tiene que haberla Pero no la veo Por aquí Si hubiera una forma De dejar de caer Habría también Pero es que no la hay Esto está todo Esto es pared Todo No sé cómo avanzar No lo sé Es que si hubiera Tiene que haber algo En una de estas dos Tiene que ser algo De estos dos sitios Es así Tiene que ser algo De esos dos sitios Por huevos Vamos a revisar Cada puta pared Todo A ver si me estoy dejando Algún puto botón O a su puta madre Estará la pared oculta Que no es por aquí Aquí necesitamos una llave Por lo que tampoco es por aquí Llaves no tengo más ¿No? O sea De las necesarias Quiero decir No No hay botón No hay botón No hay botón ¿Por qué no hay un botón? Por Dios En estas paredes No puede haber botones No hay botón No hay nada Pues no sé Me voy a Me voy a rendir Me voy a rendir Para lo bestia Si hay que ser Dejarte caer por aquí Es que no te puedes Dejar caer por ahí Es que no hay Forma de dejarte caer por ahí No sé tío Estoy rayando Muchísimo Por aquí no hay una segunda Altura Ni nada de eso Vale Vamos a subir a Al Primer nivel Y vamos a buscar una forma A ver si hay algún Algo Algo Es que me tengo que estar Dejando algo No puede No puede ser así Tiene que haber algo Tiene que haber algo Y me está comiendo Ya la puta paranoia Me está comiendo La puta paranoia Macho No para que no es Una palanca Que abra un agujero Su puta madre O por romper yo Un cacho de piedra O algo así Yo que sé Por aquí no es Eso está claro Este Es que este no puede ser Porque lo he dicho Da de cabeza Un puta abismo Esto no es Si por aquí hubiese Un agujero oculto O algo así Sería ya Ya Dios Pero es que no lo hay Es que no lo hay Aquí no hay nada Desesperación Tiki tiki tin Desesperación Tiki tiki tin No sé cómo seguir Por aquí te caes directo ahí Lo cual tampoco es eso No sé Es que no lo sé Lo repito No lo sé Pues lo voy a mirar En Es que a ver No sé Es que no sé Cómo avanzar No sé cómo avanzar Lo siento mucho Yo creo que os estoy Decepcionando mucho En esta En esta mazmorra Bueno Y realmente Lo he decepcionado Es que no sé Qué coño hay que hacer Lo he mirado todo Lo he mirado todo Seguramente será Alguna mierda De esas De lanzar el chizo A tomar por culo Y se activará un interruptor Es que me juego Los huevos A que es algo así Me juego Los huevos A que es algo así Y me voy a cabrear Mucho cuando vea Que es eso Porque me tocan Mucho los cojones Cuando son las cosas así Me tocan los cojones Una brutalidad Nada pues eso Lo dejamos un momento Y ahora vuelvo Con la puta respuesta Lo siento Vale Era eso Una puta Plataforma de presión Ahí Ahí Dime tú Cómo se O sea Se ve pero De forma Mierdosísima Pues eso Ahí está La puta Plataforma de presión Es la que abre Esta puerta Le he tirado Una flecha Es que Juro Juro que es que Sabía que era algo De estos Que tenía que ser Algo de eso Pero que puta Mala hostia Tienen los de este juego Puta mala hostia Pero a muerte Venga Soy un genio No me parece Me he liado un poquito Me he liado un poquito Me parece que Que Se cierra Con el tiempo La La plataforma Puede ser O no No lo sé Ahora lo volveré a ver A ver Esa no es la que abre Ahora me Me he perdido Claro pero Abre una Entonces la otra Como coño la abre Es igual Hay otra Por algún lado Buah Me he vendido La pie de los Antes de cazarlo Joder Vale vale Nada 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 Abre esta de aquí ¿Veis? Es que es De cerdos Como su puta madre Digo De cerdos Como su puta madre Y aquí no hay botón Ni nada En serio Pero espera Igual por aquí Me puedo tirar Abajo Abajo no es Y abajo Ya no hay nada más Entonces esto ¿Para qué coño? Entonces Se avanza aquí ¿Para qué? ¿Para qué coño Ha avanzado aquí? Para nada Me lo estás diciendo Putamente en serio El juego Ah vale 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 Seguramente habrá que quitarlo Vale sí Tiene lógica Tiene lógica Vale vale coño Me está Me está pillando Un cabreo De los gordos No sé Pero de los gordos Pero de los putos gordos Macho Qué mala baba De De sitio Joder Que ese ruido Que seguramente Cuando Cojamos lo que haya que coger Aquí se va a activar Algo No quiero pegarle Un flechazo Vale Vear belt Qué coño Es esto Vitalidad Más 2 Resistencia Al frío Más 20 Esto va a abrir Algo Seguro Ya se está abriendo Que se ha abierto Oh mierda 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 Uno de estos Que te dejan ciego Ya me pegó Toda la tintaca Lo medio veo Vale Lo medio veía Ya está abierto Una segunda De este Esto lleva otra zona También Bueno Zona A un saquete Bueno Sáquete con comida Esto no No viene mal Sáquete ahí Va bien La ratica De comida Y a tan a todos Le va a venir De puta madre Bueno Tenemos una llave Por fin Joder De ahí es para La otra punta De sitio Vamos a tirarnos Vamos a curarnos En el Vamos a curarnos En el cristal Joder Me pidieron Por culo Vamos a curarnos En el cristal Y vamos a A entregar la llave Es que estoy flipando Yo flipo mucho Con estas cosas En serio Lo digo de verdad Porque A ver Es que es así A lo mejor Vosotros El interruptor Lo veíais Super claro Vale El interruptor Lo veíais Super claro Por Porque yo Le subo el brillo A esto Pero Yo no lo veía Super claro Ni de coña Pero Ni de coña Vamos Pero Ni de coña Lo voy a Super claro A eso Si le añadimos Que estoy Ciego Como un Como un Lemur Pues Pues ya Queda todo Muy claro Joder Estoy muy ciego Tío Hay cosas que Cuando las veo Por fin Es como Hostia puta Yo no he visto eso Que me pasa En la vista Que me pasa En la vista Y en el cerebro Para no ver eso Que coña Vale Mientras interrumpa Esto No pasa nada Aquí abajo Tiene que haber cositas Yo diría Yo diría Que tiene que haber Algo seguro Ahora tengo Que esperar A Puedo interrumpir Perfectamente Esto Hostia Hostia Hay que Hostia Vale Ya empieza La fiesta De las arañas Ya empieza la fiesta Nos hacemos fuerte aquí Que solo pueden venir De una en una Bueno Tampoco hay Tampoco hay Mucha Que digamos Que acaba de pasar No lo se No se que acaba de pasar Esto por pisar Esto por pisar Se ha soltado Una bola De Ava Mete el helmet Pues sale 119 Y parece que voy Enrabietado Todo el rato Puede ser 42 de fuerza Creo que es eso Que te pones Esto Y vas Enrabietado A ver Burden Moven el Speed Y reduce And food Consume ¿Eh? ¿Por ponerme Sed este O qué? Ah bueno No, no Porque voy Heavy Joder Somos tontos ¿Qué pasa aquí? Ya está Está directamente Si no se puede mover Tengo que empezar A tirar cosas A ver La pistola No la necesito Wissom Lo siento Wissom Esta pistola Tampoco La ballesta Uff A ver Esto no es que Lo necesite Esto es pa'l boss Esto lo puedo Lo puedo soltar También Lo siento Tío Lo siento Wissom Perdóname Perdóname Wissom Me parece Es una putada Que flipas En este juego Me juego algo Que me estoy dejando Alguna mierda O sea que Me acaban de romper Las patitas O me lo parece A mi Bueno Algo me han roto La cabeza Lightning bowl Bow Joder Bowl Usain bowl Venga ¿Esto dónde es? Aquí Vale Chupi ¿Y cómo bajo al...? Que irá al cristal Para el momento Antes quiero ver Eso que he dicho Yo creo que En... En las mierdas Estas En alguna Te tienes que poder Tirar abajo Y algo habrá Sí, porque Si nos fijamos En el mapa No hay nada No hay nada Que se vea En el mapa Quiero decir O sea que Tiene que haber Algo seguro Pues si no No te dejarían Bajar ¿Ves? Te dejan bajar O sea que en concreto Parece que no hay nada Pero las de delante Soy tonto Pero las de delante Parece que sí Tengo que guardar Porque Lo haz no Lo haz no Lo haz no Lo haz no Lo haz caca No los pies Echos una mierda Ahora mismo Las patitas De mi personaje Están en la puta mierda Loco 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 ¿En serio? No, no, no Tío, no No, que me voy a morir Dame un poquito De descanso Y ahora Y ahora Y ahora bajamos Joder, no me jodas Si me vas a una sala Con pin Venga ya Son mala gente Los que han hecho este juego Porque me siento Vale, por la fuerza Bueno, no Por la fuerza no Porque todas las patas Están rotas Que fuerza Que polla A ver Cómo abro esta No Voy a morir Uno muerto ya Dios mío Dios mío No quiero morir Alpimán Tiene hambre Vale Mientras se lo aguante Vale Al bot No, es de este Sí, sí, sí Es de este Vale, pues es del mago Ser del mago Pillado también Otro cristal Joder A la zona también Le vendía bien Algo de comida Ahora la cuestión Es como cruzo yo Por aquí Sin matarme Adiós 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 Vale Ahora Estiramos de cabeza Al fondo Para Para pillar El cristal Está aquí al lado Gracias al cielo Gracias al cielo Qué mal Qué infierno De juego Tío Parece que sí Que se puede subir A 14 Solo que El 14 Es ya como El nivel Guayla De bestia Estoy pasándome objetos Como si esto fuera La puta feria Mach Vale A ver Tenemos La La otra puerta Abierta Ahora mismo Creo que eso Lo que me falta Es del Del rogue Si es que no No está ya Es que no brilla Ni nada No brilla Ni nada Rogue 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 Que coño Me falta De rogue No tengo Ni puta idea Pero algo Me tiene que faltar Esto puedo oler A vos No sé Llámame Loco Es una zona Muy pequeñita Como para que sea Un boss ¿Qué hay ahí? Es un arma De fuego No voy a Para un arma de fuego No voy a usar No porque no tengo munición Y para armas de fuego Ya tengo el cañón Así que Que le den por culo Vale Esto ya está hecho Tenemos dos de estas Ahora ya lo único Que nos queda Es ir a la A la Lo diré hoy Por donde se sale Por donde se sale A todo esto Por aquí Si por aquí Lo único que nos queda Ya es Lo diré hoy Ponen los orbes Y supongo que En lo de los orbes Habrá Habrá algo Extra Yo que sé Que cojones Ahora pues Toda la muchacha La ha dicho Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Pero tú has visto Todo lo que hay aquí Primo El tris Míralo El hijo De la gran puta Claro Este ha dicho Jaja Otro cerdo Con cañón Que me estás contando No, no, no No, no, no No, no, no Me acabo de encerrar A lo bestia De aquí no salgo vivo ya Correcto Ah, desaparece Hijo de puta Mira la cara de golosón Que tiene el hijo De perra Sí, pero ahora Queda el guapo Este Pa' jugar Queda el guapo Este Pa' jugar A ver Tus pociones Por Dios Lo puedo matar Lo puedo matar Si Si voy uno a uno Amelas Amelas Corre Vale Uh Pero ¿De qué vas? Juego ¿De qué coño vas? ¿De qué coño vas? Con toda la puta mala leche Tío ¿De qué coño vas? Juego Con toda la puta mala leche Bueno, al menos estas sueltan comida Bueno, al menos estas sueltan comida Bueno, vamos a ir al cristal Les puedo tolear Aunque está el Tiene que estar también por ahí El espíritu este verdoso Y su puta madre Por algún lado Mira que está minado De bichos ¿Qué me estás contando, tío? De ratas y su puta madre ¿Dónde estaban todos estos bichos antes? Joder ¿De qué? Vamos a aparecer Porque sí Al menos Lo único bueno La única cosa buena Es que voy a pillar comida De De los bichos estos Acojonante Es que me parece Una cerda De un calibre tan alto Me ha hecho gastar Pociones a saco esto Venga, ¿qué faltaba? El rayo Le curaba Recordemos Así que este arco Va a servir Para una mierda Y poco más Vamos Matarlo rápido Antes de que venga El Matarlo rápido Y falló todo Lo que le tiro, ¿sabes? ¿A dónde se ha metido? Está dando un rodeo Vale No, 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 no Que me va a pillar por detrás Y la vamos a liar Quedan solo Quedan solo Estas dos ratas Y aquí están Todas las que he matado antes Y las flechillas Otro cañón Otro cañón Que no me sirve Para una puta mierda O sea que no lo necesito Ni nada Dos de estos de comida más Menos mal Menos mal que esto no está Estaba detrás mía Porque si no Risas Bueno, puedo marearla así Vale Vale, ya está todo esto Joder Vale, creo que lo suyo sería salir Por aquí a patita Que estamos al lado de Donde se colocan los orbes Que mala leche Tío Esto no voy a gastar Una llave de la de aquí Lo siento Vamos al lado Donde se colocan los orbes Sí Los pisos se han repopeado Todos No es problema Tampoco Qué mala leche Tío Es que es muy mala leche Lo de este juego Muy puta mala leche Vale, hay uno aquí Vale, hemos colocado estos No se abre No se Igual es al revés Pues ni putida La espalda no tiene nada escrito En plan Esto se hace así Esto se hace No la espera No hace un ruido Se tiene que colgar en un orden Parece ser La escala No es No es No es No es ¿No? No sé, suena como a... ¡Coño! ¡Joder! ¡Ale! ¡Puta puerta de mierda! A ver, estamos en... Yo diría que esta es la última mamorra, por cojones. Y otra brújula me vas a dar ahora. Cruce el compás. Compás y curso... ¿Por qué quiero un cruce el compás? A ver. Mi querido visitante. Nunca esperaría que llegases tan lejos. Vale, es mi... Mi... Duty, ¿cómo era en español? Me cago en... Es mi prioridad, no. Es mi obligación dar la bienvenida a mis invitados en mi humilde morada. Encuéntrate conmigo en... En lo alto del castillo. El Islam Master. El hijo de puta este. Bueno, encuéntrate conmigo. O sea, que... Es que sí, que esto tiene pinta ya de que... De que arriba de aquí... Esto ya se va... Se va a acabar. Ah, amigo. Aquí hay... Ah. Ah. Vale. Hijo de puta. Los Mimics me van a seguir... Toda la puta vida, ¿o qué? Siga a tu madre, hombre. Poción de vida, Chachi. Poción de fuerza. Me falta tiempo. Hombre. Me ha merecido... ¿Qué acabo de hacer? Tomar una... Pero, tío. Esto se... Se pitorrea de mí el juego, en serio. Se pitorrea de mí porque... Sí, se pitorrea de mí. A ver. Vamos a sacar el mortero y a hacerle... Lo que me queda en pociones de vida. Ah, la prioridad es Sarpy por la sencilla razón del hacha. Porque... Ey, ¿qué es esto? Acabo de crear un antiguo... Sí, soy gilipollas, joder. ¿No se podrían... Yo qué sé... Invertir el tema de las pociones? Estaría chulo. No creo que se pueda. Pero... Yo qué sé. Por ejemplo... No. Déjalo. Ey, espera, espera, espera. Con esto creo... Una po... Vale. Nada. Mola. Con esto de estar no creo nada. Estoy probando, ¿vale? Ahora mismo soy... Arpí el científico. Nada. Nada. Mierda todo. Mierda para mí. Vale. Pues nada, vamos a... Eso tiene pinta que es lo que... Cuando el matemos al Islan Master este... Que a ese se le tiene que poder matar por huevos. Cuando lo matemos... Cuando lo matemos seguramente nos soltará... Además lo decía uno de... Una de las estatus esas... Que la... Soltaba una llave. También me estoy rayando un poquito... Porque no hay ni un bicho por ahora. Vale. Bueno, eso se lo va a leer... Que ñemen... El quinto elemento. El quinto elemento es el balance. Hay... De estos para... Sí, sí que hay. Izquierda, izquierda. La izquierda se ha abierto algo. No, no, no. Hija de puta. Vale, es por tiempo. Es por tiempo. Me cago en Dios. Me he quedado... Hay una calavera ahí. O sea que... Solo lo quiero. Lo quiero. Ahora hay que ir de espaldas. Sí. Hijo de puta. Me ha echado esas arrojadizas... Que no quiero para nada. Pero la calavera sí que la quiero. Hay un libro también. De puta madre. El cuerno hace ya mil años que no me sirve para nada. Pero que ahí está Feliciano. Ponemos la comida por aquí. En este... Esto me lo voy a comer. ¿Por qué sí? Porque puedo. Un pescadete, pescadete y pescadete. Y el libro este que da... Un skill point. Buen God. Buen God. Eh... Akurashi. Sí, ¿no? Sí. Akurashi. Ya ves. Para acertar más con la pedazo de hacha y balas de cañón. Uh. Cinco. Mierda. Bueno, esta me la bebo y ya está. Aunque la suelte todas, da igual. Entonces, ¿qué coño hago? Tengo que ir soltando... Es que pesan... Pesan un quintal las hijas de puta, ¿eh? Pesan un quintal las putas balas de cañón. Luego harán la hostia de daño. Todo lo que tú quieras, pero pesan... Como es su puta madre. Ahora que hay más esto de agua. O sea, que lo que haya... Por donde hay que avanzar es bajando y... Y arriesgando en el agüita. No hay una mierda que me estás juntando. Tiene que haber un botón entonces. Me parece que hay por uno arriba. Es azul que es una antorcha normal y corre... Sí, sí. Son muertos el cabello. Esto apareció en botón. Son muertos. Pues nada, que como soy normal mirando pared, pared. Cada una de las paredes algo tiene que haber. Como un retarder. Como un retarder. Para, pa, pam. No tiene ni por qué ser en esta, ¿sabes? Igual puede ser arriba y el juego te está trolleando, ¿verdad? Caray, encima hay piedras rotas que parece que son botones. Tócate los huevos. Eh, coño, que hay un puente aquí. Soy subnormal. Sub, sub, subnormal. Hub, hub, subnormal. Megasumnor, en serio. Me podía llamar así. En vez de Arpy Man, me gasto... Bueno, no. Me puedo cambiar el niggi directamente en YouTube. Me puedo poner Megasumnormal. Huele mal esto, ¿eh? Hola. Hola, buenos días. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en casa? No veo ni un alma. Esto es sospechoso de cojones. Hombre, hay un montonazo de objetos. Una nota, a ver. Venga la poción de resurrección. Cerca de los pilares no dejes que las patitas cansadas, por así decirlo, te paren. Las patitas cansadas, ¿qué me estás contando? ¿Qué historia me estás contando, juego? Ahora, por aquí se sube. ¿Eh? No sé qué he hecho, pero... Vale. Munición. Ahora mismo me importa una mierda. A ver, no, tírala. Si no tengo... Si no tengo... A ver, somos tontos. ¿Qué pasa aquí? Si no tengo ya pistola ninguna. Para qué mierda que no haya munición. Cuatro, bongo. Pues son cuatro pociones muy ricas. Por aquí tampoco hay nada. Y por aquí tampoco. Entonces, no entiendo el concepto de qué coño y todo que hacer. Tiene que haber una... Tiene que haber una combinación de palancas. No tiene otra. Sí, pero esto lo ha saqueado como si no hubiera mañana. Tiene que haber... Pero esto lo ha saqueado como si no hubiera mañana. No entiendo. No entiendo. No entiendo un carajo de lo que hay que hacer aquí. A ver. Voy a volver a ver la... La nota esa que dejó... ¿Dónde la he dejado? ¿Era por aquí? Ahí. Around the long pillars... Don't let tired feet stop you. No entiendo. Around the long pillars... A ver, no hay... No hay pilares... Pilares por aquí... Pilares solitarios. Y encima eso. No veo nada, ni... Ningún portal, ninguna palanca... No sé, es muy raro todo, tío. No veo nada de... Puertas secretas. Igual tengo que tener todas estas cerradas, puede ser. Claro, me he puesto a abrir puertas como es un normal. Igual hay que tenerlas todas cerradas. Puede ser, eh. A ver... No. 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 ¿Me he desconectado con la p... No entiendo tío, no sé que hay que hacer Lo de las paticas, es que a ver, es muy raro todo esto macho Es putamente raro Yo no entiendo, no entiendo los puzzles estos ¿Por qué se quites palanca, varios botones y que quieres un premio? Ahora tengo que cerrar esta también No creo, pero... No sé tío Pues nada, voy a volverlo a mirar A ver, no lo ando A ver, es que si a mí me pones un puzzle, lógico, lógico Lo entiendo Si me pones una cosa que clica mil veces Sin puto sentido y no me das explicación Ni un puto papel que me diga algo Pues no lo sé, no lo sé Ahora vuelvo Vale, no he mirado, al final no he mirado Me he puesto a andar Y aquí he oído un click Y al oír un click Me ha salido de aquí un mensajito No sé por qué Míralo, ahora ¿No? Ahora, ¿veis? Tres, eh... O sea, tres, tres puntos Ponía Y salen estos hijos de puta Tres, tres, vale Entonces tengo que buscar Meten un poco mucho, eh Me ha roto la mano Me lo ha matado No pasa nada Me ha paralizado Estoy un poco en la mierda, eh Venga Vale, eso no está envenenado Tres, tres Voy a tener que volver al cristal A... O al cristal del principio De este nivel No hay cristal en la mazmorra En sí por ahora Venga, tres, tres O sea que Tiene que haber una combinación De varios O sea, cada vez que bajamos Las palancas Oía un número de clics Tiene que ser eso No será eso Descubrir cuántos clics Ocurren Cada vez que pulsamos Un número de palancas Y después de eso Descubrir La combinación Tengo que volver a... Lo siento Pero ahora es que Tengo un personaje muerto Un personaje muerto No puedo No puedo decir Venga, no pasa nada No, gracias a Dios No, es que Me jode mucho Tener que mirar Tener que mirar Las respuestas de algo En internet No me gusta No me gusta En un juego Tener que hacer eso A ver El arco hace de 9 a 28 Y esto hace de 6 a 19 Nada Esto lo vamos a usar Para interruptores y tal Si todavía tengo que Si tengo que hacer alguno Como os lo he dicho La primera vez O sea, la tres Pone tres 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 clics O sea, tengo que buscar También dos Dos botones Más de esos Que tienen que estar Por el suelo Pisando algo En concreto Lo cual es una Putada muy gorda Pero Es lo que hay Es lo que hay Muchacho Dos Cinco Tres 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 Dos Cinco Vale ¿Ya ha salido algún bicho de estas? No lo sé. Creo que ahora estoy escuchándome, a ver. Hay dos, no me jodas. No me jodas. Aquí hay otro. He escuchado el clip, no, esta es la de antes, vale, vale. Hace muchísimo daño a la cabrona esta. Bueno, el cabrón, no sé qué coño son. Vale. Tiene que ser aquí. Tiene que ser en esta zona. Es que la otra ya vamos a ser... Tiene que ser en esta zona por huevos. Aquí. ¿Dónde está el libro en sí? Una, dos. Una, dos. Dos, cinco. Una, dos, dos, cinco. Ya están, son... Joder. Una, dos, dos, cinco. Tiene que ser en esta zona. 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 Pero no me falles, por dios, Arpi. Solo está muerto ya. Solo está muertísimo. Tengo que volver. Pero al menos ya me acerco, digo. Genial, genial, Arpi, genial. Ahora hemos dicho, una, dos. Dos, cinco y tres, tres. Una, dos, dos, cinco y tres, tres. Vale. Hijos de puta. Qué mala leche de mazmorra. Pero mala leche con todos los putos números. Pero a ver, es que siempre digo lo mismo. Mala leche de juego, joder. Hostia, el cristal no está. Bueno, pues a andar hasta que no esté. Actívate, cristal. Hijo de puta. Actívate, cristal. Venga, hombre, no me seas perro. Hostia. Compórtate como un hombre, cristal. ¿No eres hombre o qué pasa aquí? Nada, no quiero activarse. Pues hasta que no se active no puedo avanzar. No sé cuánto tiempo llevo. Llevaré ahora y algo ya larga. Que te actives, coño. Me preguntaste si era posible romper los cristales estos para pegar cristales chiquititos. No se puede. Y atacándole ni nada por el estilo. Actívate, cristal. No quiero activarse, tío. Que lo necesito. Te necesito, cristal. Puedo mirar de mientras... El sitio este. A ver si con alguna llave dorada puedo abrir algo que me interese. A ver, estas las abrimos. No hay nada. Sí creo que las abrí todas. Puede ser. Sí las abrí todas. Vale, nada. Todos los que me quedan son los del... Los del... Lo diré hoy. Los de la zona esta acuática. Y dos o tres... Armas que había por el mapa. Vale, ya está activa. Joder. Te has tomado tu tiempo, eh, hijo de puta. Ahora tenemos el problema mental. Pero bueno, tengo el problema mental de que no me acuerdo ya muy bien del código. No. A ver, he dicho uno, dos, dos, cinco, tres, tres. Sí que me acuerdo, hombre. Uno, dos, dos, cinco y tres, tres. Y puede que haya más bichos de... Oh, te lo he metido. Más bichos de esas medusas raras en el mapa, eh. Son esta puntita de subir a catorce. Si es que se puede subir a catorce. Que no lo sé. Voy a guardar por si acaso. Pero como me pillan ahí acorralado, estoy jodido. Así que ahí. Sí. Sí. Estás pesada, eh, guarra. O guarro. A muévete tú. Yo no me voy a mover. Se te lo aseguro. Bueno, no escucho a nada reptar. A ver. No se escucha nada. No, dos, dos, dos. Esta es la primera, vale. Demasiados. Vale, esta es la tres. Cinco. Cinco. Vale. Pues ya está. Dos. Cinco. Y tres. De puta madre. Que pulia más, hijo de puta. Ahí tenemos un cristal. Joder. What? Vale, hay un... No tiene sentido. Venga, me estás trolleando, ¿no? Hijo de puta, puede ser. No. 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 Pero tío, ¿va en serio? ¿Está quedando conmigo el juego o cómo va el rollo este? ¿Va cambiando el de esto o qué? Igual hay que hacerle a oscura, ¿eh? Me ponía algo de que no dejes que las patitas se te... O sea, igual no hay que parar. No. Las patitas cansadas. Esto era lo de antes. No. No. No lo entiendo. Pero a ver, juego, a ver. El puto cachondeo es este. No, pensaba que si mirabas para los lados, eh... No sé cómo va, tío. En el suelo no hay diferencia entre los oses. Eso es así. No tengo ni idea. Es que... A ver, tiene que haber alguna forma. Eso está claro. Pero... ¿Cómo? Me está poniendo de una mala hostia esto ahora mismo. Pero a lo bestia. A lo bestia, me está tocando los huevos el sitio este. A dos manitas me está tocando los huevos. No sé, igual cada vez que te teletransporta cambia la secuencia. O vete tú a saber. O me cago en su puta madre ya directamente y nos ahorramos... Nos ahorramos tonterías. Pero... ¿Me estás hablando en serio, juego? Bueno, unas veces funciona... Yo creo que va cambiando el código cada... Cada vez. Nada, hijo. Pero va en serio. Igual arriba hay algo que te putea o... Nada. No dejes que las patitas te... Las patitas cansadas te... Te... Te impidan avanzar. Nada, hombre. Voy a acabar loco aquí. Lo tengo clarísimo. Voy a acabar loco, como una puta cabra. Acabaré saliendo desnudo por la calle gritando... Da igual donde vaya, se teletransporta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se teletransporta! ¡Bien! No, no va así. Puta vida. No sé cómo va. Pues no, esto sí que sí que lo veo en internet porque... Es un muerto ese caballo. ¡Joder! Estoy... Me está tocando los huevos muchísimo. Entra la mía de cristal y esto... Venga, hacer cortes ahí a saco. Ahora vuelvo. Vale, ya sé qué era. No he tenido que mirarlo, tampoco es esto. El puto compás. Te sabía, por ejemplo, la te pone izquierda y derecha. Eso significa que tanto izquierda como derecha son teletransportes. Simplemente eso. Esquerda y derecha, arriba... No, 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 no Que hijo de puta enfermo, tío Vale, uff, joder Pues creo que lo voy a dejar aquí, sí Porque llevamos ya un puñado de Un puñado de tiempo, sí Pero puñado de tiempo Y es un buen sitio para dejarlo Nos hinchamos de comer con todos los personajes Jamoncito, nos debería dar algo más Esta la sigo teniendo medianamente llena Joder, macho Lo voy a lanzar un poquito más, solo un poquito Un poquitito, poquitito, poquitito Sí, porque me sabe mal grabar un vídeo de dos minutos Joder Qué mala leche Es el sitio, en serio Hay bichardo de... Mal rollo Muy mal rollo Mal rollo A ver, tiene que haber algo Empezamos a buscar alguna palanca O algo por el estilo Qué mala leche el que hizo este juego Vale, por aquí hay... Opción a nada Opción a comerme una mierda ¿Los bichos estos bajan de altura o no? Lo cual es bueno que no bajen de altura Porque así no me... No me tengo que enfrentar a ellos por cojones Por aquí no veo nada Busca un botón, Arti No bajan de altura mis huevos No veo nada Tengo la cara llena de tinta ¿Dónde está? Me puede disparar... Venga Me puede disparar desde arriba Ya lo que me faltó Venga, disípate ya la tinta asquerosa Hay botón, hay botón Botón, botón, botón Que mala leche le quiso a esto Vale, el compás roto No se altera Ahora sí que está a mi altura Loco, 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 loco Ahora sí que están a mi altura Vale, sí que se ganan de nivel Vale, 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 vale Joder No hemos matado dos bichos Lo cual está bien Creo que hay alguno que otro más Eso va saliendo aleatoriamente No, aleatoriamente no se va moviendo Pero no hay... No hay ninguno más Ni abre ninguna puerta Ni... Su puta vida Hay que hacer algo con esto de aquí ¿Pero qué? Se da la cuestión Hay que hacer algo ¿Pero qué? Igual si me tiro desde aquí Lo dudo Lo dudo errores, vale Pero por probar, joder No veo placa de presión Ahí al fondo Disparo por si acaso Que ya más de una vez Me la ha... Me la ha jugado el juego así Si hay luz No sé, tío Lo he hecho, la recupero Bueno, al menos me he cargado a dos bichos No encuentro salida alguna Bueno, la vamos a dejar aquí Ahora sí En el siguiente vídeo Seguiremos con esto A ver si... Yo creo que puede que el siguiente Sala ya el último Me subo... Dos jes Venga Pues nada Gracias por haber visto el vídeo Le agrega si te ha gustado Un dislike si no Y luego vamos a ver el siguiente Adiós, adiós